Es decir, incluso la trompeta, que en el caso del Antiguo Testamento está asociada con los sumos sacerdotes, porque así era. En Israel, en la antigua Canaán y en toda esa franja, lo que llamamos hoy Oriente Próximo, en el antiguo culto judío, pues los instrumentos aparecen. Y tocar trompetas estaba asociado a personajes de alto rango eclesiásticos. Pues ahí tampoco dice que en realidad la trompeta que se menciona en el Antiguo Testamento, dice Clemente, es la palabra de Cristo. Es decir, no está significando realmente el instrumento de metal, sino que es una metáfora de la palabra. Por alguna razón, los antiguos, los anteriores a ellos mismos, se empeñaron en... Esto es el significado último del acceso. Si lo reinterpretas es porque no está literalmente expresado. Y para obtener su correcta reinterpretación hay que cumplir varias condiciones. Ser puro, estar en la verdadera fe, en fin, tener las ideas correctas y no las ideas páginas. Gracias. 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 Gracias.